Estamos al 100 con Morena porque ahora el pueblo manda y en México ya se siente la transformación. Estamos al 100 con Morena porque el salario mínimo alcanza para más. Y las personas mayores tienen una pensión. Porque niñas, niños y jóvenes reciben una beca y la salud es un derecho universal. Estamos al 100 con Morena porque estamos al 100 con ya sabes quién. Y queremos que siga la transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Morena.